Oye, no es vacío y me razón. Oye, no es martírala y me sin razón. No, no, no Un aut Bartók Vuelve a decirle a mi amor, porque es el marido, vuelve a decirle a mi amor. Vuelve a decirle a mi amor, porque es el marido, vuelve a decirle a mi amor, porque es el marido, vuelve a decirle a mi amor. Vuelve a decirle a mi amor, porque es el marido, vuelve a decirle a mi amor, porque es el marido, vuelve a decirle a mi amor. Vuelve a decirle a mi amor, porque es el marido, vuelve a decirle a mi amor, porque es el marido, vuelve a decirle a mi amor. Vuelve a decirle a mi amor, porque es el marido, vuelve a decirle a mi amor.